Bueno, el clip que nos invita a repasar lo que ha dejado esta segunda edición del torneo La Sallanito, organizado por la Salle, fin de semana a puro fútbol, tuvimos en caminar la iba, por eso lo tenemos al organizador, está aquí con nosotros, Diego Pretel, que ataja la primera en la Salle, pero que también está muy de cerca con lo que es el tema de escuelitas. ¿Cómo te va Diego? Gracias por venir. ¿Cómo anda? Bien, todo bien. Bueno, saldo positivo, ¿no? Sí, la verdad que estamos contentos, saldo positivo, en todo lo que nos hemos propuesto a principios de año, se fue cumpliendo, fueron mini objetivos, fuimos cumpliendo todos, así que nada más que felices. Esto lleva mucho tiempo organizar y después el post también, es decir, bueno, vamos a desarmar las canchas, pero me decías recién, por ejemplo, no me puedo recuperar todavía, quiero dormir por lo menos tres días seguidos y no se puede. Sí, sí, porque lleva más de seis meses que estábamos preparando esto y bueno, son tres días muy intensos y el después sí, el después, aparte que te baja toda la adrenalina, todo el estrés de esos tres días, sí, tenés que seguir porque tenés que desarmar, tenés que volver cosas que pediste prestadas y bueno, recién ahora estamos relajándonos un poquito. ¿En qué le pones el punto? ¿En que los partidos comiencen a la hora que están estipuladas, en que no se te baje ningún equipo, en que bueno, también es importante lo que está en torno al torneo, el tema del bufé, la venta de bebidas, los choripanes, el estacionamiento o tenés que tener una antena puesta en cada lugar? Sí, bueno, más que nada yo por ahí estaba en la parte organizativa general, este año a diferencia del año pasado puse como una cabeza de grupo, mini grupos que armé, una parte del estacionamiento y entradas, otra parte era el bufé, junto con la parrilla, otra parte de los veedores de cancha y sí, más o menos los puntos principales que yo tenía es que los partidos empiezan horarios, el cercado de cancha que hicimos, que eso la verdad que el club me dio un apoyo enorme, yo había pedido que se acerquen la cancha 2 y 3 de fútbol, más que nada para que los padres estén a... Que no se metan. Claro, que no se metan, que los chicos puedan jugar tranquilos y fue un punto importantísimo en la organización y gracias a eso pudo salir todo bien. Bueno, vamos a ver algunas imágenes, te parece, de lo que era esta verdadera fiesta del fútbol infantil en la cancha de la Salle. Tenemos más de 25 motivos para sumarnos a la lucha contra el cáncer de mamas. El sábado 19 de octubre volvemos a enfrentar juntas el cáncer de mamas. Acompáñanos en un nuevo Pestite de Rosa. Parque Federal, 15 horas. Es gratuito y abierto a todo público. Jerárquico Salud. Somos socios. Bien, me decías, tuvimos que acercar la cancha 2 y la cancha 3, que son las auxiliares. La primera, por supuesto, ya tiene el alambrado perimetral. Y además ocuparon también la de hockey. Sí, ocupamos la de hockey y esa, gracias a Dios, ya estaba acercada, así que bueno, no tuvimos que hacer ese trabajo previo. Gracias a Dios el previo que tenemos es increíble. Es un previo que se presta para esto. Sí, podemos hacer un torneo, yo diría, el más grande de Santa Fe, con la cantidad de instalaciones que tenemos. Sí, porque si le pedís a rugby, podés hacer un torneazo. Sí, sí, hay espacio verde para hacer lo que queramos. Ahí en la cancha de hockey son los más chiquititos, categoría 2012. ¿Cómo dividiste? Los chiquititos fueron a hockey y después la categoría más grande. Sí, en la cancha principal había dos canchas cruzadas, ahí estaba en la categoría más grande, la 2008. En la cancha 2 de fútbol hicimos tres canchas. Estaba categoría 2009 y una canchita chiquita que entró para categoría 2011. Y en la cancha 3 de fútbol, categoría 2010. Bueno, vamos a repasar los campeones, ¿te parece? No te pido que me lo diga de memoria porque debe ser imposible, pero aquí lo tenemos. En la categoría 2012, campeón de la Copa de Oro fue Colón de Santa Fe en Copa de Plata, el que se impuso fue Universidad, mientras que Lasalle fue subcampeón. En la categoría 2011, Esperanza Fútbol Club fue el ganador en la Copa de Oro, siendo Cyclone Racing el subcampeón. En Copa de Plata de las 2011, el vencedor resultó Argentino de Fran, mientras que Los Naranjitos fueron subcampeones. En la categoría 2010, El Triunfador resultó ser Unión, mientras que Colón se quedó con el subcampeonato en Copa de Oro. Mientras que en la Copa de Plata, categoría 2010, primer puesto para Independiente de Santo Tomé. Y Los Naranjitos terminaron segundos. En la categoría 2009, primero fue Colón, que se quedó entonces con esta Copa de Oro, mientras que Belgrano de Paraná se quedó en el segundo lugar. Y cumplimos también con la categoría 2008, donde Colón consiguió adueñarse de la Copa de Oro, mientras que Belgrano de Paraná fue segundo. En tanto que en la Copa de Plata terminó primero La Perla del Oeste, mientras que Nauticol, que ya finalizó en segundo lugar. Cumplimos entonces con los campeones en cada una de las copas en este torneo La Sallanito. ¿Los clubes? Bien. ¿Se fueron contentos? ¿Los chicos, los padres, los técnicos? Sí, bueno, por ahí el balance más que después lo organizativo, ese es nuestro balance. Los mensajes que te mandan, agradecimiento por la invitación, felicitaciones, que todo salió redondito. Así que ese es el balance que nosotros hacemos y lo que nos da fuerza para seguir en la tercera edición. Claro, se viene ya, ahora empiezan a, no te digo en este mes, pero quizás en los primeros meses del año ya se empieza a diagramar lo que va a ser la edición del 2020. Imagínate que Carnevale me mandó un mensaje hoy a la mañana. ¿Qué quiere? En marzo arrancamos la tercera edición. Digo, pará un poco, pará que recién terminó la segunda. Sí. Diego, porque esto es bueno para el club, ¿no? Económicamente le sirve a todos los clubes. Sí, sí, la verdad que es un apoyo importante que se le hace al club. Vos viste que estamos encarando obras importantes, hicieron los vestuarios, hicieron el cercado de la cancha. O sea, bueno, próximamente está en vista poner luces, hacer riego artificial. Así que bueno, todos estos torneos así le sirven mucho al club para ahí tapar agujeros de deudas. Claro, sí, seguro. A mí me gustaba, por ejemplo, lo que vi el sábado cuando fuimos, ahora vamos a ver las notas que le hicimos a los chicos, ver este sentido de pertenencia que vi a ustedes. Porque los jugadores de primera estaba Manu Méndez a cargo del estacionamiento. Le faltaba el trapito, no me daba Manu para ir ordenando todo. Después Chino Copelo y... El Chino estaba encargado de los veores de cancha. Claro, pero yo lo vi haciendo el choripane. No sé si estaba comiendo, comía uno y entregaba uno. Y ahí estaba, Abur Rodríguez en la parrilla, sí, lo vi. El Ola estaba en la parte organizativa conmigo. Claro, estaban los biancos creo que también supervisando. Sí, estaban también los de cancha, estaban así, estaban Món Zapata, el Abur Rodríguez, todos. El Abur Rivera, no, había varios chicos, la verdad que nos fueron a dar una mano y sirve, porque si no es imposible hacerlo. Bueno, vamos a ver a los chicos, a quienes son en definitiva los protagonistas del torneo. Bueno, estuvimos con jugadores chiquitos ellos, de Independiente de Santo Tomé, de Esportivo Guadalupe y por supuesto no podían faltar los niños de La Salle. Bueno, nos encontramos con los chicos de Esportivo Guadalupe, Independiente de Santo Tomé, categoría 2008, 2009 y 2010. Cuéntenme cómo la están pasando en este torneo de La Salle. ¿Cómo han salido? El primer partido perdimos 9 a 0 con Colón, el segundo empatamos 1 a 1 con Libertad de San Jerónimo Norte y ahora jugamos contra Ateneo. ¿Por qué esto de tenirse el pelo? Hay uno con verde, otro con naranja, otro con azul. Porque es divertido, una mamá de la 2009, lo pintó el pelo gratis a todos los chicos. ¿Y esto se queda todo el fin de semana? Hasta mañana, a ver cómo pasamos hoy con Ateneo y se queda hasta mañana. El Independiente, ¿cómo le ha ido? ¿Categoría? 2009. 2009, ¿cómo salieron? El primer partido ganamos 2 a 0 contra... ¿Quién era? ¿Colón de San Carlos? No, Colón de San Carlos. No, Central de San Carlos y segundo con... ¿Lo olvidaste? Sí. Bueno, ¿cómo la están pasando más allá de los partidos? ¡Bien! ¿Te divierten jugando en el pelotero? ¡Sí! Díganme, ¿quién hizo el un gol? ¿Quién hizo el... ¿Cómo tu nombre? ¿Tu nombre cómo es? Tobías, ¿cuántos goles hiciste? Uno. Un gol. ¿Quién más hizo goles? ¿Acá cuánto? Uno. Un gol. Y allá el arquero, venga el arquero. Que atajó... ¿Atajó bien? Sí. ¿No te hicieron goles? Más o menos. ¿Más o menos? ¿Más o menos, pero atajé bien. Nico. Tomás. Facundo. Agustino. Luciano. Joaquín. ¿Cómo le fue? ¿Vienen ganando? No. ¿Más o menos? Sí. ¿Cuántos partidos jugaron? En tres. ¿Hicieron muchos goles? No. Ninguno. Perdimos. Perdieron, bueno, pero todavía le queda alguno más. Todos los partidos perdimos. ¿Pero quieren ganar? ¿El último? Sí. ¿La pasaron bien por lo menos? Sí. ¿Jugaron en el pelotero? Sí. ¿Comieron hamburguesas? No. Sí. ¿Y en la cama elástica? Sí. No. ¿Los padres bien? ¿Los acompañan? ¿Sí? ¿Con los papis? Sí. Sí. ¿Les mandamos saludos así? Sí. Adiós, gente. Gracias, chicos. Bueno, ahí estaban los chicos. ¿Estos los tenés, eh? Sí, sí. ¿Escuelitas son todavía? 2012 y 2013, estaban mezclados ahí. Son chiquitos. Son los más chiquitos de la escuelita, sí. Y ganaron un partido y les fue bien. No, increíble. Ganaron un solo partido en todo el torneo a penal a Guadalupe y salió un segundo. Sí. Bueno. ¿Eh? Se le dieron todos los resultados. Bueno, también otra de las partes importantes de este torneo de Las Ayes es la comisión directiva. Sí, sí, sí. Con Yori, Rodríguez. Sí, la comisión también. Estaba ahí trabajando. César, Aina Parrilla, Dodo, CF, Cucci. La verdad estaban todos dando una mano. Las chicas en la cantina. Erika, Eugenia, José. Así que, bueno, siempre dándole una mano en todo lo que necesitamos. Así que, sin ellos tampoco hubiese sido posible todo esto. Bueno, te propongo escucharlo a Luca Yori, ¿eh? Dirigente de peso en la Salle. Es que esto nos decía también el sábado por la tarde cuando fuimos a cubrir el torneo. Aina Parrilla, Dodo, CF, Cucci. Fue un esfuerzo de un montón de gente. Estuvimos un poco nerviosos ayer por el tema del clima. Pero, bueno, finalmente el clima acompaña. La gente viene. Los chicos están. Así que estamos muy felices. Desde hace un año, desde que terminó el primer lasallanito, nos pusimos a organizar este evento. Y lo bueno está que la gente te responda, ¿no? Porque uno propone, pero después la que dispone es el papá, es el dirigente que colabora. Son ustedes que vienen a acompañarnos. Y ver todo que esté funcionando, que esté saliendo bárbaro. Uno va caminando por ahí metido con algún tema que tiene que resolver y demás. Pero cuando se abstrae y ve todo lo que está pasando, es una emoción muy grande. Ahí estaba Luca Yori, entonces, también hablando acerca de este lasallanito. Bien, Diego. Bueno, ya está. Con la cabeza tranquila de que se cumplió, de que se terminó el torneo. Y de que los chicos se fueron felices. Sí, no. La verdad, contentos. Y él, como te dije, una vez que termina el torneo, y ves que las cosas salieron como uno quiso que salgan, como uno se las propuso a principio de año, porque marzo, abril, nos juntamos y dijimos, ¿para qué camino vamos? O hacemos el mismo torneo del año pasado, o apuntamos a un poquito más. Y la verdad que vimos que estamos para un poquito más. Y bueno, salieron las cosas redonditas y creo que ahora nos estancamos en este sistema de torneo. Ya está, con estas categorías, con estos equipos. Sí, con esta categoría dan todos los grupos, así que son 16 equipos por categoría, son 5 categorías y ya son mil chicos en un predio, así que... Y es mucho. Es mucho. Y si querés hacer un torneo más grande, ¿qué necesitas? ¿Más canchas, otro predio, más días? Sí, no, más canchas, más canchas, que las tengo, pero por ahí ajustar primero las cosas organizativas para alargarnos a un poco más. Te agradezco la visita, felicitaciones nuevamente, y nos estaremos viendo el sábado, ¿con Quimán? Don Salvador. Don Salvador. Allá en el sábado. Sí, buscando la recuperación. A ver, sí, 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 le levantamos la cabeza. Gracias Diego, a lo mejor. No, gracias a ustedes.